¡Pontorrico! ¡Viene, comandona! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pontorrico! ¡Viene, comandona! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! Una vez más, invitamos a toda la comunidad a que vengan a apoyarnos y a que celebren lo que es la cultura puertorriqueña y latinoamericana. Hacemos una invitación abierta a todos los grupos tradicionales. Nos encantaría tener a grupos de todos los países que nos acompañen con sus banderas, con sus trajes típicos, con sus danzas tradicionales, con todo lo que se les ocurra. Es la parada de ustedes, es una parada para la comunidad. Así que el 5 de junio los esperamos a las 12 del mediodía en la Quinta Avenida. Para más información se pueden comunicar al 631-626-3603. Mira, realmente es un honor completamente grande para mí hacer el march de esta parada. Pero realmente, yo digo humildemente que sí, hay muchas personas más que podrían tomar este momento ahora mismo. Hemos trabajado mucho, muchas personas han entregado a nuestro, como digo yo, a nuestro pueblito, a nuestra gente y lo han hecho de todo corazón. Por supuesto, yo lo he hecho de todo corazón, pero humildemente me siento alegre por ello. Ha habido mucha evolución, se ha crecido bastante los participantes, las personas que vienen a ver la parada, los observadores, por miles y miles de personas. Y esperamos que esta, la número 50, sea la mayor. Así que invitamos a todas las personas que están aquí en Nueva York, muchas personas que vienen de Florida, el desfile, que se unan a nosotros y vengan a celebrar este desfile. ¡Este scanning se les gusta la noche coatilla! ¡Sí manita streak de trabajo! ¡Sí manita streak de trabajo! ¡Sí manita streak! Música ¡Gracias!